Bueno, vamos a ruletitas, señoras y señores Fuck Vale, un poquito de Irland Hostia, contra un pose, cabrón Creo que la clave va a ser hacerme un Fatalis Voy, 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 voy Voy, voy, voy Madre mía, hermano Con patatas, tío Con patatas, mi loco Con patatas Ahí medio concentrado Cambio de tema, ¿crees que la canción de instante de Emile sea verídica? 100% Bueno, a ver, igual justo, justo no, pero Picha, yo creo que Esa gente, hay gente muy trillada Está haciendo Kronos Ravete, ¿no? Quería bailar un poquillo Porque no me mata ni de coña con el Kraken y demás Y menos con el Kronos Pendant Al 1, bueno, al 2 Pero Rareta, ¿no? Esa última Muchas gracias Voy a robar también el Blue ¡Ay! Es verdad que Maze se está volviendo para noobs A ver, sí que es cierto Que hay bastante más ayuditas ahora Para la gente que es Digamos Peor Pero bueno Tampoco No sé, no sé Tampoco creo que Sea tan Cantoso, ¿no? Este pago está veniendo aquí For sure Nice ulti Y A ver No sé si debería matarlo Porque si no El pago se va a dar F6 Creo No estoy seguro Me la voy a jugar Que es un Poseidón, tío Tampoco Es cuestión de Regalarle Full early Porque luego me va a follar El E La cosa es que no sé exactamente Cómo incrementar la ventaja ahora Porque si es en un Poseidón Armea muy bien Desde lejos Sí, for sure Va a caer un Fatalis Con una Gatedral Ahí está el Kraken Oh, mierda Cúrate, cabrón No me ha dado tiempo a salir de la ulti, tío Pensaba que me iba a dar el Pensaba que solo me iba a dar el El hit del lado, tío Un Forge Pero no se ha hecho el Red Fuck, tío Ay Se estaba quedando ahí encima, tío No lo he visto ¿Esto qué? ¿Esto qué? Mejor le darle la skin aquí Me va a hacer ir, tío Joder, que paga Gracias Dale bien Bien biteado Vamos a ver si podemos cargarle la pasiva La pasiva del Vale, ya está Voy a regalar la pasiva del Gooseberry Nos vamos a poner el Fatalis Nos vamos a poner Fatalis Luego vamos a hacer Serrate Y luego haremos una Toxie Porque se está haciendo Lightseal Y yo creo que ni de coña Nos cae en la partida Con las mitigaciones Que me da la ulti En el Kraken y demás No sé que sea Unas Beasts traviesas R en Press Banca En Press Banca no sé Pero en peso muerto Picha Cada vez que juego Rank Esto debe cargar Mínimo con 400 kilos A la espalda Así que tú dirás Vamos a farmear todo lo posible Vamos a ver si podemos matarle una vez más Antes de hacer el Fire Suena duro Bastante duro, tío Va a tirar el Kraken aquí For sure 50-50 aquí Para matarlo Si me he chaseado Claro Va a pensar que lo ha atado Los minions, tío Se ha curado de excesivo Fácil, fácil Vamos a tirar esto Voy a farmear Wave Voy a robar el Blue Y me da para Full Serrate ya Supongo que el Pao Chasará a muerte O se intentará hacer el Fire Vamos a quedar rapidito Sí, porque el Pao No ha ido ni a la Wave Se va a ir a hacer el Fire 100% Pues no puedo hacer nada Ir corriendo Y pillarle ahora Y matarlo Supongo No puedo hacer otra cosa Te hace el Life Steal Ni de coña Ah, no se ha ido a hacer el Fire Y este tío está cuajado Y doble No se No se iba a escapar Ni de coña Y ya me había tirado el 1 Así que el Cracker No me iba No me iba a quitar mucho La verdad Vamos a ir a hacernos El Fire rápido De hecho debería haber ido Del tirón Porque ahora el Pao Va a venir full encebollado Pero bueno Creo que tengo tiempo Yo Fuché bien sexy Con el Prime Joder Pero está viniendo Del tirón No sé si me da Va a 48 Cabrón Si, si Ven Espérate 10 segunditos Que cargue ulti Y ahora nos pegamos ¿Vale? Ahí Tú echáseme Bien, bien Me gusta Me gusta A ver Ven Te tengo que decir una cosa Tío Y F6 Delibro No Parece ser que mi compa F7 Warrior No hay si Pia Executioner Joder Se va a hacer doble defensa Espero que sí ¿No? Pio La misma que antes Brother Espérate que nos peguemos Ahora en 10 segundos Cabo en la puta Tío Tengo que haber esperado 10 segundos Tío Vamos a pillar el red Full MidGuardian Perdón Que no sé hablar Tío Te has hecho Bodyblock Con mis minions Sí Un poco deplorable ¿No? Picha ¿No te parece? Voy a Voy a Vaquear Voy a pillarme Esto a full Voy a pillarme Una X Para Para que no me folle Con el Kraken Ahora cuando vaya A finicear Como un enfermo No sé si este es el que me tengo que pillar o no Creo que sí ¿No? Ah no Mierda No quería Moomer Speed Quería el de El que explota El que explota Tío Bueno el Moomer Speed no hace más tampoco Ahí va Vamos a ir a finicear Como un enfermo Vale Tío No lo dejamos Tiritando ya Y GG Tranquila Tranquila Vale Más 41 Bien Más 41 Más 41 Más 41 Más 41 Más 41 Más 41